Bitcoin no tiene valor. Bitcoin no es un activo. Bitcoin es una bruja. Bitcoin es una estafa piramidal. Etcétera, etcétera, etcétera. Los años que llevamos escuchando estas cosas, y a ver, cuando lo escuchas del gilipollas de tu cuñado que está a tu lado, que es tonto, pues dices, venga, vale, vamos a dejarle, porque como es tonto y él no lo sabe, pues entonces, bueno, tampoco vamos a meternos mucho con él. Pero cuando lo dice un gran economista y cae, es una satisfacción enorme, porque ha sido uno de los grandes cabrones que ha estado machacando el mercado cripto desde los inicios. Para él, bueno, gran economista. Depende de cada uno cómo lo mire. Pero bueno, ahí está, reconocido. Bueno, también está reconocido. Bueno, no voy a hablar en política. Ya sabéis, ¿no? ¿Para qué voy a andar ahondando el dedo en la llaga? Bueno, pues resulta que hay un señor muy, muy, muy famoso, que ahora lo vamos a ver, que hizo unas tonterías muy, muy, muy grandes. Por otro lado, FTX. FTX están ahí. Hay gente muy importante detrás de ello. ¿Por qué? Porque es un exchange que tuvo mogollón, tuvo una explosión tremenda de clientes. Fue brutal. No fue porque movieran más, movieran menos, hicieran más publicidad o hicieran menos. Realmente es que era una herramienta muy buena. Muy buena como tal. Entonces, intentamos buscar parecidos, similares y trabajar como trabajamos en FTX. Pero os vuelvo a repetir lo mismo, de siempre, ¿vale? Si tú sigues teniendo todo en un exchange, tú estás como una puta cabra. ¿Vale? Uno de los primeros errores que cometemos es... No, todo aquí. No. Ábrete cuenta en dos, tres exchanges. Divide y vencerás. Pero esto es en todo. Igual que dices, vamos a diversificar un poquito. Vamos a tal, un poquito. Pues con los exchanges haz lo mismo, cojones. De verdad. Deja de... Para ya de una puta vez, porque cuando te metan el palo, te lo van a meter de golpe. Y eso lo aprendió mucha gente en FTX. Y fue una putada. Pero... Y no fue la primera. Ya llevábamos unas cuantas. No lo aprendas así. De verdad, no lo aprendas así. No vale la pena. Joder, qué manía tenéis, macho. Bueno, decía Benjamin Franklin que no hay nada tan cierto como la muerte. Y los impuestos. Y yo añado una tercera cosa. Como es que Bitcoin te va a sorprender. Así que venga. Comenzamos. Ahora sí, ahora aquí. Aquí estamos. Rubini. Rubini. Vuelve al ataque contra Bitcoin. Bitcoin no tiene valor. No es un activo. Hay una burbuja. Plaf. El ponzi en el que todos caen. La estructura piramidal de Bitcoin. Paf. El economista. Bueno, habló de las cripto y fue conduyente. Backman Frame no son una excepción. Son una regla de todo. Son unos sinvergüenzas. El ecosistema está totalmente corrupto. Dios mío. Au. Lanza su propia criptomoneda. Hay que ser hijo de puta o no hay que ser, perdón, hijo de su madre. O sea, ¿por qué? Porque como tiene gente que está detrás de él, que le cae muy bien, que es un gurú, pues al final dice, venga, pues yo me monto al carro, me subo al carro de todo esto. Y cuando me subo al carro, pues venga, vamos a ver que ya más o menos parece que hay un mercado alcista. Me voy a subir. Es un puto sacacuartos. Es un puto vendelibros. Igual que muchos. Pero es reconocido. Ya está. Entonces, ¿qué más da? Que hablen bien, mal de ti, como le pasa a Bitcoin. Hablan mal de ti. Pero fíjate, ahí está. Subiendo, dejándonos así. Porque hay una zona que ha roto, que ahora vamos a ver. Que jodo. Lo que nos impulsa no es a los 40, como dicen algunos. Es a los 42. ¿Quieres ir a los 42? Sí. Pues vamos a verlo. Porque me parece que está, que es la hostia. En fin. Bueno, importante. Vale, Gary Gensling, sin duda que está abierto a un reinicio de FTX. ¿Por qué? Porque el Tom Farley, el expresidente de la Bolsa de Nueva York, por aquí andaba puesto, aquí. ¿Vale? Se ha postulado para comprar el Saints en quiebra. Y bueno, pues ahora parece que su coleguita dice, venga, ábrelo. Y luego ya voy yo de vicepresidente, cuando me echen de la puta seca. Pues eso, ahí está. Estaría muy bien. Siempre y cuando tenga una dinámica similar, no le cambien, pues bueno, demasiado. Y yo creo que sería un gran competidor para el mercado, que le hace falta Binance. Alguien que le haga un poquito de sombra. Y bueno, no tan... Aunque creo que es importante que no sean entre dos, ni mucho menos, ¿no? Que esté todo bastante bien repartido. Para no tener sustos. Entonces, bueno, creo que es una muy buena noticia. Y luego otra noticia que a mí más que nada me inquieta es un poco el tema de ARK, Invest. ¿Vale? Que bueno, Catibut ha vendido más acciones de Grayscale y está comprando Block. ¿Vale? Bien, pues está bien. Esto es bueno. Los que tenéis Block ya sabéis lo que hay por ahí. Pero el tema de que siga vendiendo Grayscale o va a haber una entrada muy gorda de Grayscale por parte de BlackRock y compañía que le puede incomodar a Catibut. O algo va a pasar raro con Grayscale con el tema que hay por ahí en los juzgados. ¿Vale? Yo no lo sé. Lo desconozco. Si veis que hay alguna desinversión importante en Grayscale, pues bueno, ya sabemos lo que puede venir. Y puede venir un vapuleo pequeño así para Bitcoin, que nos vendría bastante bien. Pero, bueno, yo ahí lo dejo y cada uno pues ya me decís lo que pensáis. Bueno, ¿qué pasa con el mundo? Bueno, pues el mundo dice que... Perdona. Es que estoy hecho mierda. O sea, llevo dos días con fiebre. Bueno, llevo en realidad con fiebre desde el viernes. No se me pasa. Y bueno, pues ahí vamos. En fin, bueno, Mara, 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 Mara. Teníamos tres compras. 1, 2, 3, la explicadora Mulynex. Hicimos yo ya venta 1, venta 2, un tercio todavía por si rompe la alza. ¿Vale? Estrategia. Riot. Vamos a Riot. ¿Dónde estamos? Riot. R, 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 R. Vamos, estamos atrás, Jodie. ¿Cómo estamos? Madre mía. Riot. Bien. 1, 2 y 3. La tercera no llegó. Ya expliqué qué hago cuando no llega la tercera. Hizo dos toques y no rompió. Pues la tercera la compras en 9,5 más o menos. ¿Vale? Ya lo expliqué en su día. O sea, que no tiene sentido volverlo a explicar. ¿Y qué pasa? Pues que ya igual, 3, 4 de lo mismo. En el momento que superamos la primera, un tercio fuera. En el momento hemos llegado a esta zona que es donde estamos ahora, cuando llegamos en su momento antes. Segundo tercio fuera. Y el tercer tercio es el que dejo de momento hasta la zona de 13. ¿Vale? De 11.80. ¿Vale? Eso ya cada uno. Luego ya que se regule, que haga lo que quiera. Eso es lo que yo hago en mi caso. Recojo beneficios. Porque, bueno, Bitcoin está pegando techos muy importantes. Está yendo a zonas súper guays. Bueno, ya hemos visto el pepinazo que estaba metiendo hoy. El pepinazo de un 5 y pico. Pues tampoco es que era gigante. No es como el que metió este día, que estábamos aquí hablando de un 12 y pico. Incluso, no sé, yo creo que fue más al final del día, ¿no? O sea, con la mecha. Un 16, ¿vale? Ya me parecía a mí. Entonces, bueno. Pero, bueno, es eso que tiene que hacer de terminar de machacar a ver si es capaz de llegar. ¿Qué pasa con la estructura? Vamos a la estructura de Bitcoin. Teníamos una estructura con, ¿vale? Una posible cuña. Posible. ¿Vale? De momento ya estábamos dibujando un punto y dos puntos. El tercer punto se tiene que dibujar. Mientras no se dibuje, no hay. No hay fallo a la parte superior de la cuña. Con lo cual, estamos muy bien. ¿Y esto qué nos dice? Tenemos que esperar al cierre y tenemos que esperar a ver qué pasa mañana para cambiar el dibujo. Pero os lo voy a cambiar en un momento para que lo veáis. ¿Cuál es el dibujo? El dibujo sería este. Pim. Pam. Toma la casitos. Lo cual nos diría que en los próximos días podemos llegar fácilmente al TP2. Tona de 42, como os he dicho al principio, ¿vale? Si quitásemos, esto para que no nos manche tanto, ¿veis? Vemos el canal un poquito más claro. ¿Sí? ¿Puede ser así? ¿Puede no ser así? De momento lo que tenemos son dos puntos en un lado y dos puntos en la otra configuración también. Con lo cual, hasta que no se confirme el tercer punto, realmente, bueno, pues tampoco es que sea algo muy consistente, ¿no? En la parte, yo creo que de línea de tendencia está bastante claro. Tenemos un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Es decir, ya tocamos la misma línea varias veces y siempre hemos rebotado al alza. Con lo cual, esta es una línea de tendencia maravillosa y tocarla sería fantástico. Dentro de todo esto, vemos que tenemos, y siempre procuramos, ¿no? Buscar puntos. Uno. Puntos. Bueno, en realidad toda esta zona. Dos. Puntos de confluencia importante. Confluencia. Aquí hay confluencia, sí. Aquí hay confluencia, sí. Aquí hay confluencia, sí. ¿Vale? Puntos de soporte muy importantes. Que no debemos romper y que debe sostener todo este alza que llevamos. ¿Quiere decir que tenemos que bajar hasta este punto obligatoriamente? No. Lo que no tenemos que hacer es perderlo. Perdón. Dicho esto, el dibujo, si se queda así, en la hostia, ¿vale? Así que seguiremos vigilándolo día a día, ya lo sabéis. Vamos a... Bueno, de momento, el impulso es bueno. Repetimos, soporte principal, 32. El brutal de todos es 25, pero bueno, de momento ni se le ve ni se le espera. Con lo cual, 32. Por la parte superior, el TP2, lo tenemos, vuelvo a repetir como siempre, 41.165, 42.625 en la parte superior. Ya está. Ahora mismo la línea de tendencia estaría rondando los 41,5. No hay más que hablar. Un segundo. Perdón, pero ya que tengo un botón para silenciarlo, vamos a aprovecharlo. Y es que estoy muy malo, es que estoy hecho mierda. Bien. Estos catarros que me pillan, que ya me matan, yo... El total market está súper guay. ¿Por qué? Porque hemos roto la resistencia que hablábamos en días anteriores. Ahí está rota. ¿Dónde tenemos techitos? Ahí. En 1,47, 1,50, ¿vale? Eso va a ser una zona bastante chunga y bastante importante a batir. Ahí tenemos un toque ahí. Toca aquí, toca aquí, toca aquí. Una zona. Veis que además es el vértice, este doble suelo. Tiene un vértice ahí. Bueno, pues eso no es un punto exacto, es una zona, evidentemente. Entonces el 1,5, rondando el 1,5, va a ser una zona de resistencia. O sea, coincide además perfectísimamente en cuanto a lo que sería, bueno, pues esa paja mental que nos hacemos con el TP2. Coincide perfectamente, más o menos. Así que, oye, creo que hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Vigilarla. ¿La dominancia de Bitcoin vuelve a subir? Eso es bueno, eso es bueno porque va en consonancia con lo que está pasando en el mercado. Mucha confianza, el mercado sigue cogiendo confianza. Cuidado con el FOMO. Cuando los mercados llegan yo, hay una gente que me dice, ¿y ahora por qué vendes esto? Coño, pues muy sencillo. El mercado se mueve por impulsos y retrocesos. Cada impulso tiene una serie de topes y una serie de puntos de desgaste. Hay muchas divergencias, que además hoy se han roto muchas de ellas, otra vez a la alza. Eso es bueno, por un lado. Pero NTF, no NFT, NTF, no te fíes, ¿vale? Entonces, a medida que el precio del mercado sube dentro de una onda, ¿qué pasa? Que mi confianza baja y mi riesgo también. Empieza a bajarlo en cuanto... Me refiero en cuanto a trade, ¿vale? Yo lo que tenemos acumulado está acumulado y ahí está, eso no se toca. Yo hablo de trading, hablo de trades. Me da igual que sea swing, me da igual que lo hagas en diario, me da igual que hagas futuro en muy corto plazo. Si yo ahora me pongo a hacer futuros, de hecho tengo operaciones abiertas, las hago con menos dinero y a un plazo mucho más corto, que luego se va. Pero carta en la mesa presa, todo lo que está en mi bolsillo no está en el bolsillo de otro, ¿vale? Y esto es así, el mercado es así, para bien o para mal. Ese es el mercado. Así que bueno, el que lo quiera que tenga en cuenta, que lo tenga en cuenta. El que no, por el mercado, ¿no? El dólar index, bueno, pues de momento la zona de resistencia sigue resistiéndosele. Parece que ha iniciado una senda descendente en favor del euro, 1.07 estaba en hoy. Bien. Por otra parte, vamos a las altcoins. ¿Dónde lo tengo por aquí? Pares USD. Porcentaje de cambio. Vamos a la parte bonita. Bonk, 50%. Esto que ha pasado aquí, vamos aquí a diario. O sea, o sea, lo de Bonk está siendo tremendo. Después de la subida que había tenido, fantástica, en cuanto ha respirado un poquitito, y digo un poquitito, respiro un poquitito, y ahora se había hecho pim, pam, tomada, gasitos, 44 y 53%, ¿vale? Le voy diciendo que normalmente estos disparos van a pasar, van a salir, pero claro, tiene una altcoin tan joven, ostras, algo tiene que pasar en su planning, ¿vale? Miradlo. One Earth, 22%, muy bien. Después de venirse atrás, vuelve otra vez al alza, a la zona de resistencia, a ver si es capaz de romperla. Bien. De eso hay pelea, hay mucha pelea, eso es muy bueno. Igual, bueno, el Wobi Token es lo que tiene, pero claro, a mí Wobi me gusta, o me gustaba, pero desde que está el señor del sobrino ahijado del de las bicicletas, digamos Justin Sun, pues no me mola. Entonces, pero hay mucho más allá, hay muchísimo que ver, ¿vale? Rune, 19%, pues ahí está. Tacatás, bien. Pepe, fantástico, 20%, ya decía, tiene una comunidad, es una meme, da igual, pero tiene una comunidad importante que le apoya, que lo soporta, vas, ahí está, muy bien. Illuvium, bueno, lo de Illuvium, para mí es muy especial, ¿no? Porque yo entré en Illuvium al principio, los primeros, he jugado a Illuvium, sigo jugando a Illuvium, y tenía, son 20, no, 25, 25 tokens, del principio, unos de regalos, otros de tal, otros de... Y bueno, pues a mí es uno de los que me gustó, le he jugado un montón, Illuvium, que me ha entretenido bastante, y me alegro de que esté donde está y que haya sido listado en la web esta de los juegos, así que es súper guay. Creo que tirará mucho más, fijaros dónde estuvo, 2.000 pavos, ¿vale? Bueno, no está por aquí cuando lo compramos en su día, ¿vale? Y las que nos regalaron, yo he comprado 10, las otras 15 son de regalo. Así que, ¿funcionan los airdrops? Evidentemente, no siempre. Una cosa para el tema de airdrops, cuando vais a entrar en airdrops, tener una cuenta, primero un Metamask, o lo que vais a utilizar específicamente para ello, y una cuenta de email, y una contraseña específica para ello. Diferentes, que no tengan nada que ver con todo el popurrí que tengáis en cripto, porque os la meten doblada. Mira, hay una trufa que hay por ahí, ¿vale? Que si te regalan, que si te envían, que si gratis, que no sé qué. De unos a otros de regalos. Es una trufa que te cagas. ¿Habrá gente que gane dinero? Sí. ¿Habrá gente que se vaya a la mierda o pierda? Todos sí. Pero, ¿qué está pasando? Que le están haciendo un popurrí de líos con datos. No, y envíame el dato no sé qué. Y el dato no sé qué es un dato muy puntual. Es decir, envíame tu número de usuario de crack. ¿Para qué cojones quieres tú mi número de usuario de crack? Tú lo que me tienes que dar es una wallet. Punto pelota. Entonces, tú imagínate que tú abres una cuenta en ese sitio. Te hacen un que ir a la C, ¿eh? Como tu hijo de vecino. Con tu nombre, apellidos. Abres una cuenta con un email. Abres una cuenta con una contraseña. Y encima te están pidiendo tus números de usuario de crack. Pero, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que les van a fundir. Les van a entrar en las cuentas. Se lo van a fundir todo. Y, pero bueno, la gente es así de idiota. Le gusta que le engañen. Yo que sí. En fin, no os dejéis engañar por estas cosas. Porque a medida que el mercado, ya lo he dicho varias veces, a medida que el mercado empiece a subir, de todo esto van a salir miles. Vais a, os van a certificar que sí, que sí, que sí. Y al principio van a decir, sí, sí, yo pago aquí, aquí, aquí. Pagan perfectamente. Y luego, aquí paz y después lo lea. Así que, de verdad, no caigáis en esas cosas que no vale la pena. No, vale la pena. Os van a fundir. Os van a machacar. ¿Vale? Storg, 14%. Maravilloso Storg. De momento, por la zona de esta línea, por encima, lo que consolide, va a ser muy, muy bueno. Cash, 14,98. Vale, está, 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 esto que se sale. Melos. Melos COVID. Ahí está. Intentando romper otra vez la resistencia. De momento, va a intentar hacerlo, pero a ver si tierra por encima. Hay que cerrar el día. No ya fiar. Gala Games, 12,50. Maravilloso. Enhorabuena a los premiados. Lo está haciendo muy, muy bien. De momento, sigue pasito, pasito. Suave, suavecito. Río, otra de las grandes. Para mí es otra de las que hay que tener en cartera. Vale, va por la zona de resistencia. Súper importante. A ver si para ahora entre esta zona verde que tengo aquí marcada y la zona de resistencia y con solida un poquito antes de romper. Sería lo ideal. Vale, ata por aquí también. Compound, un 981. Que la haga mucha gente por muerta. Que no, que no. Que esto funcione de otra manera. Solana. Sigue ahí, venga. Sigue en la zona de resistencia. Le va a costar. Es complicado. Creo que debería de ir a la zona de soporte antes de intentar siquiera romperla. Tern Finance. Vale, 6.800 dólares. Cuando es un valor que ha estado por encima de los 100.000 en la zona de 100.000. Bueno, perdón. Por encima de los 90.000 en la zona de 100.000. Así que que me diga que Bitcoin no puede ir ahí. Que se la mene. GTC, ETC, Coti, también 7.85. Ethereum también dando lo suyo. Que mucha gente aunque lo quiera matar no está muerto por mucha rabia. Que les dé haber vendido sus Bitcoins. O sea, sus Ethereum. Que no, que no. Que eso sigue ahí. Es que... En fin. No os dejéis llevar por esas... Ese pandillío, ¿no? De... Yo llevo la camiseta de Ethereum y soy mejor. Yo llevo la camiseta de Solana y soy mejor. Yo llevo la camiseta de tal. Que no os caséis con los putos proyectos. Que caséis con lo que os dé dinero. Ya está. ROW, 667. Muy bien. También los KuCoin Shares. Ahí están haciendo los suyos. KuCoin, buen sitio. Buen sitio para ir a hacer trading también, ¿vale? En principio tiene más experiencia. Bastante más que Binance. Tiene más experiencia que muchos exchanges. Que se las dan de... Wow, y este es malo y yo soy muy bueno. Pues no. Este de los que lleva ya ha soportado mucho mercado. Tiene ya mucha tarea a sus espaldas. Bueno, Matrix, Matic. También anda por aquí. 83, 78. Muy bien hacia la zona de resistencia. Yendo de maravilla. Cardano. Cardano que decía, bueno, pues vamos a ver si rompemos o no. Y en un momento que rompió esta zona, pues ahí salió disparadito. Ya tiene una zona de resistencia bastante clara. Bueno, está en zona 1. Zona 2 de resistencia, 0.42. Vamos a ver. Ya dije que yo pensaba que podía llegar a 0.42. Vamos a ver qué pasa después. Qué es lo interesante. ¿Vale? Y hay mucha gente que me dice, y oye, ¿y el resto que tienes cuándo lo vas a meter? Ayer, os invitaría a un webinar para el cual voy a explicarle a gente del VIP y a gente del curso qué es lo que voy a hacer y cuándo lo voy a hacer y por qué. Por qué espero a ese momento, sobre todo el por qué, para que la gente vea. Pero no lo puedo hacer, no puedo hacer porque, claro, si la gente que está en el canal VIP o la gente que está como alumno le doy lo mismo a la gente que ni siquiera ha dado un like, como comprenderéis, no es justo. Así que va para ellos. DeFi, Matic, Avax. Otra de las que tiene que decir. Avalanche hizo un doble suelo, tiene una zona de vértice fantástica. Ojo, porque un retroceso nos puede mandar a la zona del vértice fácilmente, es donde debería. Pero si no retrocede y llega a la línea de tendencia, cuidado porque tiene una fuerza tremenda. 16 por 16. Ahora mismo es el objetivo, está en objetivo 1, que es este vértice que hay aquí, con esta zona de soportes y resistencias. ¿Veis? Soporte, soporte, resistencia, un vértice, soporte otra vez, resistencia en esta zona. Así que ahora mismo, el siguiente objetivo está en la zona de 16, que está ya en la línea de tendencia. IOTX, Aidex también anda por aquí, Opus, Velas, está muy bien el mercado. Enhorabuena a los presionados porque la paciencia paga, es algo que decimos siempre, y la cosa está muy, muy, muy bien. Bien, cuidado con el FOMO, ¿vale? No aprietes con todo, no dejes todo en el mismo sitio porque si no ya sabéis lo que pasa. Bitcoin de momento, en diario muy bien, la vela de 4 horas es bastante buena, a pesar de que se esté desinflando un poquito, no pasa nada, queda 15 minutos de vela, pero es una vela muy buena. Esta ruptura de canales laterales en una banderita es buena, pero claro, vamos a ver hacia dónde se soporta. Debería soportarse la zona de 36 y a partir de ahí, Dios dirá, vamos a ver la fuerza que el mercado tiene y cómo sigue, cómo van las noticias. Importante el volumen, ¿vale? La ruptura de un volumen que iba cayendo poco a poco. Ahora de repente, vamos, vais, aquí, nos encontramos con una vela de 4 horas que lo revienta, que lo rompe, ¿vale? Es importante, en diario vamos subiendo poco a poco el volumen, cosa que también es muy importante romper. Bueno, pues estas zonas de volumen que se van a romper hoy, está bastante bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos y cómo lo asolvemos a lo largo de los próximos días. Mañana llega viernes, fin de semana, cierre. En muchos casos sabéis que la bolsa, ¿qué pasa en la bolsa los viernes? Se suele coger beneficios y a lo largo de la semana ha habido beneficios. Los institucionales y mucha gente, los beneficios que ha habido en esta semana, pues seguramente van a cerrar y van a coger beneficios. No pasa nada, es algo que es totalmente normal. Pero con el porcentaje de holders que tenemos, ahí aguantaremos. Así que bueno, no me enrolla más. Chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Para las oportunidades, siempre, con un 10% de liquidez, guardarlo, no pasa nada. Cuando venga el retroceso, ya se lo enchufáis y jugáis con ello. Retroceso, impulso, retroceso, impulso. El resto, que tu beneficio corra con lo que tienes ahí holdeado, con dos cojones, ¿no? Como siempre. O con menos cojones, no importa. Eso ya depende de cada uno. En fin, chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Que yo voy a ver si me pongo bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.